Muchas gracias. Quiero darles nuevamente la bienvenida. Soy Jamal Conner y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesitan la traducción al español durante esta sesión, nuevamente se les va a proporcionar el audio y también les vamos a dejar instrucciones en nuestra sesión de chat que les permitirá hacer clic y continuar en la presentación. También quiero recordarles a nuestros salarios que hablen lentamente, ya que la sesión de hoy se está traduciendo. Acompañándolo, hoy tenemos a Alma Castro, nuestro superintendente. El director comercial y el superintendente asistente de recursos humanos, el doctor Brian Lucas. En este momento quiero invitar a la doctora Castro para que diga algunas palabras. Buenas noches, familias de Linwood y comunidad de Linwood. Quiero agradecerles por participar en la sesión informativa de hoy. Reconozco que esto es un tema complejo que afectará a todas nuestras vidas. Entonces es importante que comencemos hoy la conversación sobre estos impactos para usted, para su familia y para nuestros estudiantes. Hoy escucharán sobre los pasos que estamos tomando para remediar los problemas de construcción de Linwood High School y cómo planeamos acomodar a nuestros estudiantes. Me gustaría asegurarles que la junta directiva está comprometida a resolver los problemas en Linwood High School de manera rápida y responsable y vamos a responsabilizar a los que resulten responsables. Me gustaría agradecer a nuestra comunidad por su firme apoyo mientras abordamos estos problemas juntos. Nuevamente, los invito a que continúen participando en sesiones informativas y que compartan sus preocupaciones. Gracias por su participación en esta reunión informativa y los invito a que continúen participando en estas reuniones y que compartan sus inquietudes. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. En este momento voy a presentarles a nuestro superintendente, el Dr. Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Dr. Crossway, gracias, señor Corner y buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a doctora Castro, miembro de la junta, por acompañarnos. Gracias por su apoyo y su liderazgo para la comunidad de Linwood. Quiero recordar a todos nuevamente, antes de que comencemos la presentación, que si hacen clic en el chat, pueden encontrar la presentación en español también para que pueda seguir esta presentación en inglés y en español. Y también tenemos la interpretación disponible en español. Entonces, volvemos a repasar estas instrucciones en español, señor Corner. Sí, claro. Claudia. ¿Quiere dar las instrucciones en español? Sí, claro. Un recuerdo recordatorio que la sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones en español para escuchar la presentación en español. En el fondo de su pantalla, haga clic en interpretación para las opciones de audio. Y por favor, diríjase al foro de chat para nuestro enlace a la presentación de esta noche. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Doctor Crossway. Gracias, Claudia. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos. Y nuevamente, gracias por asistir a la sesión de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos se encuentren bien. Como dijo el doctor Castro, sé que habrá muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos hoy. Pero también tendremos, perdón, múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el año próximo año. Y al final de la reunión, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no tiene que esperar hasta el final para enviar sus preguntas. Por favor, en cuanto las tenga, ingreselas en el chat. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionaremos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realineación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood High School. Después de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos, también conocidos como SOFITS, Linwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Linwood Unified también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Nuestra Junta Escolar programó inmediatamente una reunión de emergencia para abordar esta situación en junio. Rápidamente lanzamos una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y en las reparaciones necesarias. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocida como DSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los SOFITS se identificaron como preocupantes, nuestra Junta actuó rápidamente nuevamente para contratar a una empresa y en exceso de precaución para quitar los SOFITS del techo. Como puede ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente Linwood Unified contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigábamos la causa del colapso. El 23 de julio, nuestra Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petrostructural Engineers para evaluar la condición de los SOFITS en Linwood High School y un acuerdo con Delterra para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los SOFITS. Y después, el 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los SOFITS en Linwood High School. Y después, el 8 de octubre, nuestra Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los SOFITS. El siguiente mes, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio, seguido por el 12 de noviembre, una reunión donde nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información sobre la reunión de la Junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Fast Track Construction. Y luego, el 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petrostructural Engineers para evaluar la condición de varios elementos aéreos en Linwood High School. El 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con TYR Incorporated para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de SOFITS de emergencia en Linwood High School. Y luego, el domingo, el 24 de enero, nuestra Junta de Educación celebró una reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones de Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta Escolar enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y todas las decisiones van a anteponer la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, nos reunimos con nuestros directores de la escuela respecto de los cambios y nos reunimos con el personal de Linwood High School y el personal de Linwood Middle School. El día siguiente, se notificó a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeado trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará también a los estudiantes de la escuela secundaria y primaria. Por favor, tengan en cuenta las siguientes fechas de sesiones informativas que ya hemos realizado y sus respectivos temas. Cada sesión de información ha sido grabada y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionaremos actualizaciones periódicas a ustedes, a nuestra comunidad, y vamos a compartir información nueva a medida que esté disponible a través de variedad de plataformas que incluyen nuestro sitio web, con las sesiones informativas como esta, así como a través de nuestras redes sociales. Nuestro distrito también recopilará comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Linwood este mes también. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al Linwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes. Por favor, tengan en cuenta que al final de esta sesión responderemos a cualquier pregunta que publiquen en el foro de chat de Zoom. Entonces, por favor, sigan enviando sus preguntas. No esperen hasta el final para enviarlas hasta el final. Pueden enviarlas en inglés o en español. Y esta ya concluye mi parte de la presentación. Gracias, doctor Crossway. Creo que voy a dar las instrucciones de traducción nuevamente en caso de que hay personas nuevas que hayan conectado a la reunión. Entonces, si quieren prestar atención aquí a la pantalla, tenemos traducción en audio. En nuestro chat también tenemos una liga que nos lleva a la presentación en español para que pueda seguir la presentación. Entonces, Claudia, si puedes dar esas instrucciones, por favor. La presentación se está transmitiendo en inglés y en español. Para ver las opciones de interpretación, por favor, veas hasta el fondo de su pantalla y haga clic en interpretación para las opciones de audio. Ahora también, por favor, diríjese al foro de chat para ver el enlace de nuestra presentación en español. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento me gustaría presentarles a Greg Fromm. Él les va a brindar más y más información sobre los problemas de construcción. Muchas gracias, Jamal. Ahora echaremos un vistazo a los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Por precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, también existen preocupaciones estructurales en otros edificios del High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-2022. En este momento no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá estos detalles una vez que se conozcan. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de las fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales que estén disponibles. Como saben, la comunidad de Linwood Unified ha apoyado medidas de bonos para las mejoras de las instalaciones en los últimos años. En el 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bonos de 93 millones de dólares que hasta ahora ha financiado más de 52.7 millones de dólares en proyectos de reparación y mejoras en nuestros sitios escolares. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado más de 15.3 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones de dólares en bonos para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó lineamientos sobre cómo se utilizarían esos fondos con un enfoque en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos en todo el distrito. Aquí les mostramos una lista de proyectos completados y pendientes en sitios entre todo el distrito. Ahora le regreso la palabra a Jamal. Ok, muchas gracias, señor Fromm. Ahora solo quiero recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúen viendo sus preguntas en el chat. Y también hay una, hay unas, hay una función de preguntas y respuestas que puede usar. Yo ya empiezo a ver algunas preguntas. Entonces vamos a abordar estas preguntas al final. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Dinkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realineación. Doctora Dinkins, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba Linwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las escuelas secundarias César Chávez y Hustler tendrán los grados 7 y 8. Y la mayoría de los estudiantes de Linwood Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando dónde los estudiantes de primaria serán promovidos para la escuela secundaria. Actualmente, tenemos 10 escuelas primarias de Linwood que enseñan sexto grado. El próximo año, los estudiantes de Lincoln y Marshall que ingresan al sexto grado permanecerán en sus campos de la escuela primaria. Esto es el resultado de las limitaciones de espacio previstas en las escuelas secundarias que son causadas por la necesidad de trasladar a los estudiantes de Linwood High School de su campus al campus de Linwood Middle School. En el 2021-22, se aumentará el personal docente en Lincoln y Marshall para acomodar la incorporación de estudiantes a ediciones de sexto grado. Además, el distrito está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes de sexto grado en estos campos un plan de estudios riguroso apropiado para su nivel de grado. También creemos que este cambio también puede beneficiar a los estudiantes porque puede brindar continuidad en la instrucción y apoyo adicional para los estudiantes jóvenes que son desplazados durante el último año por la pandemia de COVID-19. Se compartirán más detalles sobre este cambio y cómo se relaciona con nuestros estudiantes de primaria a medida que estén disponibles. Ahora le devolveré la palabra a Jamal. Muchas gracias. Gracias, doctora Dinkins. Y también quiero agradecer a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Tenga en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguiremos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya información disponible en el sitio web de la escuela y del distrito. Ahora compartiremos algunas de las preguntas que ha enviado para nuestra sesión de preguntas y respuestas y los responder lo mejor que podamos. Antes de que comenzar, me gustaría recordar que si tiene preguntas complejas o personales, puede enviarlas a meetingquestions.org y tendrán una respuesta directa y privada. Y para aquellos que pueden estar viendo esta sesión en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a esta dirección. Y por último, por lo que sea, no podamos responder su pregunta, por favor, envíenoslo por correo electrónico para que sea respondida. Entonces, vamos a ir al chat. También les quiero anunciar que el chat está abierto en cualquier momento. Si es que tiene alguna pregunta, entonces siéntase con la libertad de enviar cualquier pregunta. Tenemos un comentario primero y dice, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien. Les agradezco su trabajo y aprecio todo esto hacia los estudiantes, a los padres. Los felicito. Muchas gracias por esto. Agradecemos mucho su paciencia y entendimiento durante esta transición. A ver, veamos. Esto aplica para los que están entrando a sexto grado. Pueden aclararlo, por favor. Doctora Tinkins, puede contestar este para dar un poco de claridad. Entonces, si actualmente tiene un estudiante que va a ser, va a entrar a sexto grado, afecta principalmente a los de quinto año que están en Lincoln y Marshall. O sea, si su hijo es, está en el sexto grado y está pasando a la escuela secundaria, yo les puedo decir cuál es la escuela. No sé qué escuela asista a su hijo, pero puedo nombrar algunos de estos. Si su hijo va a Abbott, Taylor, Lindbergh, Twain, Rosa Parks o Wilson, entonces su escuela va a ser Hustler para el año que entra. Si su hijo asiste a Lugo, Roosevelt, Washington o Will Rogers o, no, 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 Lincoln o Marshall, pero, pero si es Lugo, Roosevelt, Will Rogers o Marshall, su hijo será asignado a CCMS. Si quiere cambiar esto y si van a nuestro sitio web, ahí pueden solicitar una transferencia a la escuela que ustedes deseen. Gracias, doctora Tinkins. Una pregunta entró en lo que estaba contestando. Si mi hija, mi hijo va a Helen Keller, ¿a dónde irá para el séptimo año? A Hustler, a Hustler Middle School. Muchas gracias. También veo, algunos de nuestros asistentes han levantado la mano. Quiero recordarles que si tienen una pregunta, vamos a contestarle. Estás en nuestro chat o en nuestra opción de preguntas y respuestas. Yo, o sea, voy a, voy a, voy a repetir las instrucciones en español para asegurar que todos estén recibiendo la información. Entonces, Claudia, ¿me puede, puede repetir estas instrucciones? Claro, un recordatorio que para, por favor, puede seguir las instrucciones en la pantalla para ver, para escuchar la presentación en español. Y hacia el fondo de su pantalla, por favor, haga clic en interpretación para las opciones de audio. Y por favor, diríjase al foro de chat para el enlace de nuestra presentación en español. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuánto, cuánto van a tardar las reparaciones en Newwood High School? Señor Fromm, ¿quiere contestar esto? Sí, una vez que la, se complete la investigación y sepamos qué es lo que se tiene que reparar, entonces tendremos un calendario para que podamos comunicárselo a la comunidad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué pasa con los estudiantes de Hustler y de Wilson, de la escuela Wilson de primaria? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar? Sí, Wilson de primaria se iría a Hustler y nuevamente, si solicita un cambio o quisiera un cambio, puede ir a nuestro sitio web y ahí hay una opción para que pueda cambiar a la escuela. Comprendemos que algunas familias pueden estar más cerca de una escuela que otra y vamos a acomodar esto dependiendo del espacio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un padre que es muy común. Actualmente mi hijo va a LMS y él es de séptimo grado. Una vez que regresan a la escuela, podemos seleccionar la escuela secundaria a la que asistirá, doctora Dinkins. Entonces, sí, actualmente tenemos la mayoría de nuestros estudiantes de Newwood Middle School de séptimo grado y los que están entrando a séptimo grado asignados a Hustler. Si desean cambiar esto, puede hacer una solicitud de nuestro sitio web. Hay una liga y puede solicitar la transferencia a CCMS. Gracias, doctora Dinkins. Otra pregunta muy común. ¿Cuándo vamos a regresar a la instrucción en persona? Doctor Crossway, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, muchas gracias, señor Corner. Esta es una de las preguntas que simplemente cambia. La respuesta cambia de semana a semana. Y apenas ayer, el Departamento de Salud y el Condado de Los Ángeles de Educación ha bajado tanto esta tasa que las escuelas de primaria ahora pueden apoyar en persona para los estudiantes. Pero aunque esto ha sido las tasas, hay otros factores que debemos de considerar, los cuales incluyen las familias. Entonces, queremos conocer lo que ustedes piensan como familia. ¿Cuántos de ustedes están pensando que sus hijos regresen a la escuela por necesidad o por cualquier otra razón? Entonces, vamos a estar enviando otra encuesta para ustedes para que tengamos esta información. Hemos estado proporcionando apoyo en persona, en grupos pequeños y tutoría y también cuidado infantil, pero lo tuvimos que parar en enero y febrero y ahorita como estamos, queremos regresar estos recursos. Y lo otro es que también queremos continuar las conversaciones con nuestros maestros, con nuestros personal para asegurar que ellos están listos para regresar, porque son otros de los factores que debemos tener en mente a medida que regresamos a los estudiantes. Y al final queremos que regresen los estudiantes de manera segura, no solo para ellos, sino para nuestro personal. Entonces, cuando reciban la encuesta, déjenos saber si esto es algo que ustedes necesiten para que podamos apoyar en nuestros esfuerzos y con esto también sepan que en diciembre estamos planeando aumentar. Desde diciembre estamos ofrecer apoyo para estudiantes y estamos esperando que tendremos opciones en personas, opción híbrido y también aprendizaje remoto a distancia también. Entonces, en este momento no tengo una respuesta definitiva, pero nos estamos acercando y estamos más optimistas de que vamos a poder continuar brindando más apoyo en persona para los estudiantes. Muchas gracias, doctor Crossway. También quiero recordarles a todos que también tenemos nuestro correo electrónico, meetingquestions, arroba mylusd.org. Quizá se les ocurra alguna pregunta y que nos lo quieran enviar. En cualquier momento nos lo pueden enviar y les responderemos. Nuestra siguiente pregunta es, mi hijo que va a Fireball, ¿se verá afectado? Entonces, estamos hablando de un estudiante de Fireball, doctora Dinkins. No, los estudiantes de Fireball están bien a menos de que quieran una transferencia, pero si su hijo actualmente asiste a Fireball, ellos no se ven afectados por esta transición. Y hablando de transferencias, o sea, ¿cuánto tiempo tardará la transferencia y cuándo podemos empezar a llenar la solicitud? Entonces, las transferencias están disponibles inmediatamente, se procesan en medida que las entran. Entonces, no tenemos un límite de tiempo en la aplicación en cuanto a la solicitud, pero si ya saben a qué escuela quieren, desean, por favor, entren al sitio y háganle clic. E internamente nosotros haremos estos cambios y luego en los siguientes días a 12 días, estamos tratando de que se envíen los paquetes de registro debido a esta transición. Entonces, también deben de estar recibiendo esto próximamente. Muchas gracias. Mi hija va a sexto grado en Washington, pero el año que entra, César Chávez tendrá que hacer esto. ¿Tengo que hacer algún papeleo, llenar papeleo o la escuela se encargará por ella? Entonces, sí. Perdón, Jamal, era la pregunta para mí. Ah, perdón. En sí, si su estudiante va a Washington, en su siguiente escuela de secundaria es de DCMS, CCMS, entonces se van a pasar automáticamente. Pero si hay un proceso de registro que tiene que hacer esto, hay orientación durante el verano, pero debido a la transición, queremos hacer esto antes. Entonces, haremos esos anuncios en cuanto estén listos estos paquetes de registro. Muchas gracias. Y veo que tengo algunas manos levantadas. Quiero recordarles que los que tienen su mano levantado para hablar, sí, por favor, puede enviar eso a nuestra opción de chat aquí y les contestaremos la pregunta. A ver, ¿otra pregunta? Es más bien un comentario. En mi opinión, para minimizar la exposición a COVID, dos o tres días en persona en la escuela estaría bien. Un grupo podría ir dos días y otro grupo otros tres días. Y luego la siguiente semana intercambiar estos grupos. Doctora Crossway o Doctora Dinkins, ¿quiere contestar este comentario? Sí, 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 yo creo que puedo también contestar la segunda pregunta. Entonces, cuando hablamos de regresar a los estudiantes a la escuela en persona, no vamos a tener un salón con 24 o 30 estudiantes. Eso no va a pasar hasta en mucho tiempo y yo no quiero, porque esto es serio. Entonces, para que nosotros podamos seguir los protocolos de seguridad, tenemos que tener menos estudiantes en el salón al mismo tiempo. Entonces, en este momento, el número de muchas de nuestras clases serán 10 a 12 estudiantes. Si algunos padres deciden mandar a sus estudiantes o pueden tener esta opción híbrido, puede ser 10 a 12 estudiantes, pero en algunos casos puede ser, por ejemplo, en el futuro puede ser un poco más grande porque va a ser afuera de educación física. Pero cuando los estudiantes están adentro, los números van a ser menores. Los protocolos de seguridad en Leighwood van a ser los mismos en todo el condado. Todos deben de usar cubrebocas en todo momento. Vamos a tener un número reducido de estudiantes en los salones para mantener la distancia de seis piezas recomendada. Nuestras fuentes de agua están apagadas. Entonces, tenemos dispensadores de agua que no se tiene que tocar para que cada quien traiga sus propios envases. Y vamos a tener estaciones desinfectantes afuera, adentro y afuera de los salones. Y en los descansos, no todos van a poder salir al mismo tiempo o ir al baño al mismo tiempo. Van a tener descansos estructurados para minimizar la interacción. Entonces, la recomendación de Marta acerca de tener que los niños vengan algunas veces a la escuela es exactamente como va a ser. Algunos van a venir dos o tres días a la semana, quizá no todo el día. Y quizá otros estudiantes van a venir unos días a la siguiente semana para minimizar el número de estudiantes que asisten en persona. Entonces, para la segunda pregunta, ¿cómo vamos a mantener este distanciamiento social? En todos nuestros salones en este momento ya están, ya sacamos los escritorios, no tienen el mismo número de escritores. Tenemos los marcadores de distanciamiento social en todas las áreas comunes. Así es como vamos a, si estoy estudiante, estudiantes de tercer grado, no voy a tener 24 estudiantes, voy a tener como 12 al mismo tiempo. Y así es como vamos a mantener este distanciamiento social. Espero que esto ayude. Y ahora el condado solo ha permitido que las escuelas se abran para los grados de primaria. No, no secundaria ni preparatoria, pero seguimos dando apoyo en persona, este, en persona para secundaria y preparatoria. Se ha reducido esto a no más de 20 o 25 por ciento de estudiantes a la vez. Gracias, doctora Crossway. Veo algunas preguntas que entraron. Gracias por usar el chat. Mi hija va a lingüe de primaria y es de educación especial. ¿Cómo sé a qué escuela va a ser transferida? Doctora Dinkins. Entonces, gracias. En este momento ya tuvimos esa pregunta esta mañana. Entonces, cuando vamos, es la escuela a la que está asistiendo actualmente. Entonces, luego se va a ir a CCMS, pero si desea asistir a Hustler, entonces puede entrar al sitio web y acceder a nuestra liga de Google para solicitar la transferencia. Entonces, luego sí se irá a CCMS de acuerdo a nuestro patrón. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que acaba de entrar. Muchas gracias por usar esta opción. Entro a nuestro correo electrónico. Mi hijo va en sexto grado en Helen Keller y irá a Hustler. Quiero saber si van a enviar la solicitud por correo normal o si tenemos que recogerlas o cómo se registran a los estudiantes. Entonces, nuestro plan en este momento es que sea electrónico y también que se envíe por correo electrónico. Y ninguna de los funcionan para usted. También podemos, puede venir en persona o se los podemos enviar a su casa. No vamos, no vamos a poner ninguna barrera. Muchas gracias. Tenemos de educación especial de Greenwood High School. ¿Dónde van a, dónde van a transferir a estos estudiantes y cómo será para ellos? Nuestro, los estudiantes de necesidades especiales que asisten a Linwood High School, ellos, no, no habría una transición para ellos más que la transición al campus de Linwood Middle School. Tendrán los mismos servicios, las mismas clases, solo que en un campus distinto. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias por eso. ¿Podemos hacer un recorrido cuando nuestros hijos regresen para asegurar que se están, que están haciendo la limpieza adecuadamente? Doctor Crossway, ¿quiere contestar? Claro, entonces la pregunta, la respuesta fácil y rápida es que nosotros queremos como, como padre y miembro de la comunidad que se sienta seguro al dejar a su hijo. Hemos estado haciendo recorridos y entonces si pueden acompañarnos en alguno o puede hablar con su director de la escuela. Tienen pequeños grupos para mantener este distanciamiento social, pero definitivamente si pueden tener este recorrido. Ok, muchas gracias. ¿Los maestros van a estar vacunados antes de que regresen a la escuela? Doctor Crossway. No, estamos recomendando firmemente que todo nuestro personal y adultos que reciban la vacuna, pero no está, no estamos obligando que estén. Sabemos que para algunos pueden tener algunos otros tipos de cuestiones de salud para que sean vacunados. No soy experto médico, pero yo sé que yo sí voy a aplicarme la vacuna y también estamos animando a nuestro personal a que se vacunen. Y si pudiera agregar y con respecto, recibimos mucho la pregunta del vacunas de los estudiantes, que si se va a exigir que los estudiantes se vacunen. O sea, quiero decirles que actualmente no hay vacuna para estudiantes menores de 16 años. O sea, solo hay vacunas disponibles para aquellos que tienen 16 años o más. Entonces hay para las vacunas, quizá las vacunas para personas menores de 16 años pueda estar disponible hasta el otoño. Entonces ahorita no hay requisito o alguna obligación de que los estudiantes estén vacunados. Muchas gracias. También quiero decir, el señor Roda dice que levantó su mano varias veces. Solo quiero decirle que podemos tomar su pregunta. Así lo envía por medio del chat. Muchas gracias por eso. ¿Cuándo empiezan los registros para Hustler? ¿Y cuál es la liga que debe usar para registrarme? Doctora Dinkins. Entonces ahora todo, todo, todo los personal administrativo de, están trabajando para, para programar estas clases. Entonces, quizá dos semanas más cuando ya tengan todas las clases y las electivas y entonces recibirán un anuncio por correo o por carta del director que les dé la información respecto a cuándo va a empezar el registro. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Roda dice, ya, ya respondimos sus preguntas. Muchas gracias. Nuevamente, quiero decirles respecto a nuestro correo electrónico que lo envíen a meetingquestions.org para que les enviemos una respuesta privada y directa. Entonces, vamos a esperar a ver si nos llega alguna otra pregunta. Alguien, algo más que quieran preguntar, pueden hacer a través del chat. Tenemos una pregunta aquí. ¿Habrá pruebas para, para COVID, para el personal cuando regrese la escuela en persona? Doctor Lucas, ¿quiere contestar? Sí, claro. La pregunta, la respuesta es si estamos trabajando en este momento con el laboratorio que está aquí en el sur de California, que nos ayudará a administrar las pruebas periódicas a nuestros empleados. Muchas gracias. Y también quiero recordarle a todos que estas sesiones informativas han sido grabadas y están y se publican y están publicadas en nuestro sitio de distrito en www.myylusd.org para más información. ¿Dónde buscó las clases selectivas para Hustler? Doctora Dinkins quiere contestar. Hola. Acabamos de completar una página web para todas nuestras escuelas secundarias que detallan todas las selectivas y eso estará en línea en uno o dos o dos días. Y hoy tuvimos todos los de CCMS hoy y todos los de Hustler también están ahí para la transición. Entonces, busquen esto en las redes sociales en los próximos días. Será una liga y podrán ver cuáles son los programas y en dónde están estos ubicados. Muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta. Entonces, quiero agradecerle a todos por sus preguntas y queremos seguir continuando contestando sus preguntas a través del correo electrónico. Acaba de llegar una. Cuando abran las escuelas primarias, ¿todavía estará disponible el aprendizaje en línea si es que no queremos regresar a nuestros estudiantes a la escuela? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar? Sí, claro. Aunque estamos haciendo planes para regresar en persona, la opción virtual siempre será una opción para nuestras familias. Tenemos la academia virtual en este momento, si decide cambiarse, pero una vez que regrese a la escuela y optan por quedarse la opción en línea, también estará disponible para usted. Y al final de estas semanas estarán recibiendo una encuesta de su escuela, su escuela, del director actual de su escuela, respecto a sus opciones en cuanto a estas aperturas de las escuelas. Muchas gracias. Y quiero agradecer nuevamente a todos por su, por enviarnos sus preguntas. Quiero, le doy la palabra al doctor Crossway. Gracias, señor Corner. Y gracias nuevamente por compartirnos, por acompañarnos hoy. Y antes de cerrar la reunión, la doctora Castro, le voy a preguntar si quiere dirigir algunas palabras. Muchas gracias, superintendente, doctor Crossway. Gracias, familias y comunidad por asistir a la sesión informativa de hoy y por compartir sus preguntas y preocupaciones. Los estudiantes, la seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra prioridad. Y a medida que navegamos estos cambios, continuaremos con nuestra comunicación continua y seguiremos escuchando sus preocupaciones. Entonces, estas sesiones nos ayudarán a resolver para que podamos responder rápidamente y de manera responsable para seguir ofreciendo educación de calidad a sus hijos. Seguiremos utilizando las plataformas para compartir información a medida que esté disponible. Pero mientras tanto, siéntanse con la libertad para contactar a nuestro distrito si tiene preocupaciones o preguntas adicionales. Por favor, manténgase seguros y que todos a su alrededor estén seguros. Y nuevamente, gracias y buenas noches. Y gracias por su participación y que pase buenas noches. Doctor Crossway, gracias, doctora Castro y gracias nuevamente por su liderazgo y su disponibilidad para compartir tiempo con nosotros. Yo solo quiero agradecerles a todos por acompañarnos. Quiero agradecerles a nuestros administradores, a Jamal Corner por facilitar la sesión. Nuestra traductora Elizabeth Orozco por hacer un increíble trabajo y agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos con esto. No se van, se van a ir después de esta sesión, se van a ir con muchas más preguntas. Entonces, nuevamente puede enviarlas a meetingquestions arroba mylusd.org. Todos estamos aquí para ayudarlos. Por favor, contáctenos por cualquier preocupación o pregunta adicional. Queremos escucharlos. Y tengan en cuenta que vamos a tener esta encuesta respecto a la reapertura de las escuelas. Pero también cualquier pregunta o preocupación que tengan con respecto a los de los estudiantes que se van de Linwood High School, Linwood Middle School. Y como dije al principio, queremos que sea esto lo más transparente posible para ustedes. Y con esto nuevamente, muchas gracias. Y sigan cuidándose. Usen sus cubrebocas. Y no se junten con personas que no sean de su casa. Mantenga su distanciamiento social. Y gracias por todo lo que hacen por las familias, por su comunidad y por uno por el otro. Muchas gracias y buenas noches. Esto concluye nuestra sesión. Gracias por acompañarnos.